Hola, ¿cómo están mis amigas y amigos? Muy buenos días, me presento, si es primera vez que andan aquí en este video, bueno, mi nombre es Ana, les doy la bienvenida, es viernes, gracias a Dios es viernes, a mí me encantan los viernes, y bueno, ya andamos aquí con toda la actitud para iniciar a limpiar esta casita, ya saben, no hay de otra. Y les cuento que hoy sí tengo un relajo aquí en el cuarto que ya ahorita les voy a mostrar, pero primero, bueno, pues aprovecho y los invito a que se suscriban si todavía no lo han hecho, suscríbanse al canal, déjenme un like, comenten, y si es de su gusto, compartan el video para llegar a más personitas. Bueno, les digo que tengo un relajo porque el día de ayer, jueves, yo lavé, entonces, ya lavé tarde, terminé tarde, entonces, pues, quité alguna ropa y la doblé, la tengo dobladita, pero no la guardé, y tengo unos pantalones en la terraza que estaban húmedos de lo que es la cintura, entonces, primero, voy a atender la cama, porque cuando me fui a hacer ejercicio no la atendí, porque ayer lavé todo lo de la cama, pero le quiero poner otra sábana, por eso es que no la atendí. Les digo, ahorita les muestro, y también quiero decirles de lo del perrito que yo les comenté en el video pasado, el perrito, lo van a llevar, creo que son cuatro días, mi amiga Berito, a que le estén lavando la herida y a ponerle antibióticos, entonces, él va a estar en observación, ahorita, pues, lo tiene mi amiga Berito ahí en su casa, y ya, dice mi amiga, hace rato me mandó un mensaje, porque nos vamos al ejercicio juntas, y ya cuando llegó a su casa, dice que ve mucho mejor a Pancho, porque se llama Pancho el perrito, que está mucho mejor Pancho, entonces, pues, esperemos y sigue así, ya en la tarde lo van a llevar otra vez a que le laven su herida, porque no le cosieron, nada más le lavaron, ah, y dice que sí fue una mordida, pues, ellos que saben, vean los doctores, que fue una mordida, pero fue una mordida, es que el perrito es chiquito, es chaparrito, fue una mordida, entonces, a la misma mordida, como que le rasgó así, entonces, bueno, pues, aquí ya las puse al tanto, el perrito está mucho mejor, va a durar, sí, cuatro días, que lo van a estar llevando a que le hagan sus curaciones, y pues, ahí anda Pancho, entonces, bueno, yo volteo la cámara, y les muestro el relajo que hay aquí, en este cuarto, nomás no se me asusten, miren, yo le pongo este aquí, para que no esté nada más el colchón ahí, entonces, lo que quiero cambiar es esta sábana, le quiero poner la otra gris, que es de cajón, porque esta no, esta es así, miren, esta yo la compré en la ropa americana, entonces, pues, es de las, de las de arriba, no es así, de las de abajo, que tienen su resortito aquí, y esta está lavada, entonces, sí, quiero poner esa, la que les digo, ahorita voy a ir por ella, y, mis perritos están ahí en el sol, y miren, la ropa que les digo que tengo que guardar, aquí tengo más, esto está lavado, pero es lo que va en la cama, entonces, sí, hoy hay un relajo en este cuarto, que ahorita, lo vamos a poner bien bonito, ahí están los pantalones también, que les comento, que quedaron húmedos de la cintura, y ahorita, pues, ya están secos, entonces, ahorita que yo tiende la cama, voy a quitarlos, pongo todo en la cama, y Angelito se sube, barra y trapea, y ya cuando, ya yo haya, me haya desocupado de hacer los quehaceres ahí abajo, entonces, sí, me subo y organizo la ropa, pongo todo donde va, en su lugar, ahorita, primero, pues, voy a tender la cama, también la recorrí para barrer muy bien ahí atrás, ya tengo aquí la escoba y el recogedor, miren, aquí está, allá anda Angelito también en su cuarto, lo anda organizando, buenos días, acá está, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más que fui a la tienda a comprar un trapeador. Compré este trapeador y me traje una papaya. Se me antojó así con yogur. Bien picadita y luego ponerle yogur. Estos mantelitos están limpios. El día de ayer que lavé, nada más que ya no los guardé. Pero ya. Ya están limpiecitos. Los voy a poner en su lugar. Angelito fue a hacerme un mandado. Fue aquí a la dulcería a conseguirme vasitos para gelatina. De los chiquitos con tapa. Porque creo que no les dije. Pero tenemos fiesta el día de mañana. ¿Qué anda mi tunita? Tenemos fiesta el día de mañana. Y ocupo esos vasitos porque yo voy a llevar gelatinas para ponerles estas etiquetas. Miren. Son de Briana. Cumple tres añitos Briana. Y yo voy a llevar gelatinas. Por eso quiero esos vasitos con tapa para ponerles estas etiquetas. Que ya tengo aquí a la mano. Aquí la sala. Ya acomodé yo los cojines. La frazada esta. Y como no es tan gelito. Me voy a subir. Pero voy a tratar de no hacer ruido para escuchar si tocan en la papelería. Y una vez que termine allá. Arriba. Me voy a venir porque quiero sacudir esta parte. Aquí y aquí. Lo que es aquí la tele. Eso es lo que voy a hacer. Pero ahorita primero. Lo primero nos vamos a ir para arriba a trapear. Ya tengo el agua ahí arriba. También tengo que subir la escalera. Porque esto va ahí arriba. Esta bolsa y esta. Van ahí arriba en el closet. Entonces tengo que subir la escalera. Y aquí ya está el agua. Con un trapito. Porque voy a darle una limpiadita a los vidrios de los buros. Por eso traigo esta también para secar. Y aquí estoy. Y aquí ya está. Gracias a Dios terminamos, tenemos casita limpia Ya cerramos la papelería porque pues ya fue hora Ya pasa de las dos y media Me trajo los vasos pero que les cuento que no encontró tapadera Dice que anduvo buscando y buscando y no Entonces lo que voy a hacer es que como yo vendo pliegos de papel celofán Vamos a cortar pedacitos y los vamos a tapar con papel celofán Y ya les pongo una liga y aquí ya les ponemos la etiqueta Así vamos a solucionar esto Y pues nada chicas, casa limpia Les mostré ya lo último que andaba aquí trapeando Pero si sacudí muy bien lo que fue esta parte, esta mesa Miren les voy a mostrar que no hay nada de polvo Miren también esto, todo quedó muy limpiecito Y también me lavé este baño de rapidito Huele bien rico este baño Miren, quedó limpio Oliendo rico Limpié muy bien el bote Y ahorita lo que yo voy a hacer es que ya tengo aquí mi bolsita del dinero lista Porque voy a ir a la barrotera San Jorge aquí afuerita A traer las gelatinas Déjenme agarrar una bolsa Ahí anda mi pana comiendo Aquí anda Prieta y yo aquí ya llevo mi bolsita No me tardo Voy y vengo Angelito ya se subió Les digo porque pues ya Ya se cerró la papelería Y ya no voy a abrir en la tarde Más bien voy a abrir el domingo Porque recuerden que ya el lunes entran a clases Entonces yo voy a abrir el domingo por la tarde Que porque el lápiz, que la goma, que el sacapuntas Y bueno Dejen voy aquí a la barrotera Ah pero también les quiero decir que no voy a hacer de comer Pedipozole Porque yo sabía que el día de hoy iba a sacudir eso Y les digo pues ya rapidito me lave el baño Y ahorita que regrese de allá de San Jorge Me voy a subir Ya tengo la escalera ahí arriba Voy a lo que les mostré que va ahí arriba en el clóset Y a organizar la ropa que también les mostré ahí en el cuarto Entonces eso es lo que voy a hacer No me voy a preocupar por comida Ya como eso de las tres y media Yo voy a ir a recoger mi pozole verde Porque encargué pozole verde Vende de los dos, verde y rojo Pero a mis hijos les gusta más verde A mí de los dos, a mí cualquiera Pero a ellos les gusta más verde Pues yo pido verde, les digo yo no tengo problema Y aquí voy Ayer andaban unas señoras barriendo aquí la entrada A mi calle nos toca creo que el 4 o el 5 de febrero Porque nos turnamos para barrer aquí el fraccionamiento Sí, creo que el 4 o el 5 Uno de esos días Ahigu crustú Sí, ponemos la oración de las zonas Pues ya está, hue striculando Así que yo voy a dejar que me quédice No, no le voy a entrar 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 Miren que ya quedaron las gelatinas Son 50 gelatinas Es limón, fresa, uva y mora azul Y ahorita aquí las voy a dejar toda la noche Ya mañana por la mañana Les pongo el papel celofán La etiqueta y entonces Si las meto un rato a refrigeración Porque pues ya nos vamos a ir como eso de las 4 de la tarde Y esto es lo que va a cenar Valeria Un cereal Y también hice estas para aquí para la casa Es uva y mora azul Y aquí pues están las etiquetas que le vamos a poner Miren Y yo Que me iba a comer la papaya Pero como que todavía me siento llena Entonces pues no, mejor no Mejor no chicas Mejor lo que me voy a tomar Es un tecito Nada más que no quise calentar agua Y lo metí aquí al horno Un tecito de manzanilla Miren Miren que chula de bonita y coqueta está mi cucharita Esta me la regaló mi maridito Bueno Ya nos vamos a ir para arriba Ya van a ser las 9 de la noche Ya es justo Por aquel lado Esta prietita Y la señorita Valeria Que no sé que está viendo ahí en el teléfono Entonces bueno Pues Vámonos Entonces ya vámonos Paus Vámonos Buenas noches chicas Descansen Vámonos pues Yo me llevo mi té Angelito ya subió el pañal de mi pana Rabi Tu cereal hija Buenas noches chicas Las vemos mañana Primeramente Dios Ya nosotros vamos a apagar los focos Se ven bien bonitos los colores de las gelatinas De la gelatina Ay miren por este lado regué mi plantita Y aquí la voy a dejar que se escurra Hola buenos días Pues aquí estamos Día sábado Echándole ganas Yo voy a almorzar Y esto es lo que voy a almorzar Buen provecho Un taco y una quesadilla Me dieron verdura Yo ahorita saqué rabanitos Limón y un chile de aquí del refrigerador Estoy indecisa sin prepararme un café Pero no Yo creo que voy a tomar agua Estoy solita Bueno con mis perritos Angelito se fue a entrenar Y Valeria se fue a desayunar Con unos amigos Que de hecho me invitó Pero le dije No puedo hija Porque tengo que terminar las gelatinas Pero yo primero voy a almorzar Tengo pronto Y yo pues voy a almorzar chicas Buen provecho Nada más que pues Vamos a ver la tele Mientras almorzamos Almorzamos Esta quesadilla Y este taquito de costilla Y aquí Ya estamos en el salón Nos vinimos un poco más temprano Porque le vamos a ayudar A servir a mi hermana Que los meseros A la mera hora Ya no le contestaron El teléfono Y la verdad No sé si les haya dado anticipo No sé Pero bueno Nos habló Si nos podíamos venir Más temprano Y claro que sí Y miren Qué bonito decoró La que estuvo decorando Y poniendo todo eso de globos Fue mi hermana Isa Baby you gave me eyes and eyes Y no puedo dejar el audio original porque pues es una fiesta y en una fiesta hay música chicas. Y no puedo dejar el audio. Y no puedo dejar el audio. Y no puedo dejar el audio. Cuídense mucho y nos vemos hasta la próxima. Bye.